¡Vamos! 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 La pasión es sentir de esta emoción, de verdad serás el campeón. Solo quiero festejar, donde juegue voy a estar, cantando el corazón, celebrar un lugar. ¡Vamos! Gracias por el corazón, celebrar un tiempo más, el gol no se compara, de que chalas nos desvayas. Aunque tú vayas perdiendo, te aventamos en las maras, en la pasión de sentir esta emoción. ¡Cantando con el corazón, celebrar un triunfo! 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 ¡Cantando con el corazón, celebrar un triunfo!